Yo iba caminando, salía recién de mi trabajo. En un momento yo observaba que este chico venía en la bicicleta despacito. Y cuando yo aceleraba, él aceleraba el paso. Tuve intenciones de cruzarme bien a la calle. Pero en el momento que atiné a hacer eso, directamente me frenó, me mostró el arma, me apuntó y me dijo que le diera todo lo que tenía. Se lo di y me pedía que no llamara a la policía. En ese instante, cuando él se va, me auxilia un hombre, que yo a los gritos le pedí, por favor, que me auxiliaran. Un 147, que le agradezco, pero de mil amores, ojalá supera su nombre, lo voy a averiguar, que fue el que me auxilió, llamó a la policía. Cuando damos la vuelta por el parque, vemos a la policía, que ya lo tenía el delincuente, y eso es lo que más quiero resaltar. En menos de 7 minutos, la policía actuó, lo detuvo, con mis pertenencias. ¿Alguna vez te habían apuntado? No, jamás, es la primera vez que me pasa, y es la sensación más fea que te puede ocurrir en la vida. ¿Se te nota el nerviosismo todavía? Y sí, tengo miedo, me quedo en miedo. ¿Algún tipo de precaución la próxima vez, para este tipo de casos? Y fue en el parque, hora de la siesta, quizás, tomar otro, pero si te tiene que pasar. Hubo el mismo delincuente, tomó un local de comercio, estudió la situación, y ya ves, y calculo que no eran las 3 de la tarde. En el momento en el cual él te apuntaba, o cuando intentó atacarte, ¿viste que él dudara en algo, o iba seguro? Miraba, no, iba seguro a lo que quería. Yo, en todo el miedo que tenía, mantuve la calma, en ningún momento grité, le dije, llévate mis cosas, llévate todo, le digo, me dice, dame el oro. Le digo, oro no tengo, yo tengo una medallita que es oro y plata, pero no la vio, es lo que quería en ese momento, al tener mi cartera, se confió y se fue. ¿Qué había en tu cartera de valor, aparte de la documentación, que eso es fundamental? La documentación, creo que algo de dinero, no, nada más, nada más. ¿Tuviste suerte? Tuve suerte que no me disparara, porque su intención, si no de las cosas, él me apuntaba, y bueno, el personal policial me acaba de decir que estaba totalmente cargada el arma. ¿Te sentís insegura en las calles? Y sí, el efecto de la droga, es todo un cúmulo de cosas que lamentablemente, bueno, me tocaron a mí. Esto me va a quedar para toda la vida, este miedo y este terror. Pero bueno, lamentablemente estoy, lamentablemente no, gracias a Dios estoy vivo.